Hola, nos están viendo. Hola amigos de Baby Tuto. ¿Quiénes somos nosotros que nos estamos tomando la página? Somos unos piratas de internet que acabamos de tomarnos la página de Baby Tuto. No, mentira. Él es Wawin. Bueno, su nombre real es Tomás, pero más conocido mundialmente como Wawin. Yo soy Power Tepi y él es Lalo. ¿Qué tal? Somos los papás de Wawin. No lo raptamos ni nada de eso. Y somos familia nuclear. Somos unos padres primerizos que estamos contándole a la gente nuestra aventura y estamos también compartiendo con otros padres primerizos esta aventura de ser padres, obviamente, y de lo loco que es ser padres y los chajarros que nos pasan. Así es que pueden vernos en nuestra página, en nuestra fanpage, en Facebook también, en Familia Nuclear. Y nuestros amigos de Baby Tuto nos dijeron que eligiéramos algunos productos que nos hacen la vida más fácil para compartirlos con ustedes. Porque nosotros... Bueno, hay productos que obviamente alivianan la vida de los padres primerizos. Y no solo de los padres, sino que también de los bebés. Porque ser bebés es muy difícil estos días. Miren. Entonces... Miren qué difícil es. Entonces, nosotros elegimos un producto del cual les queremos hablar hoy día que para nuestra vida es muy útil. Porque a nosotros nos gusta mucho ir a conciertos, nos gusta mucho ir a recitales, nos gusta mucho viajar, nos gusta hacer picnics, nos gusta andar para allá y para acá. Entonces, muchas veces, andar con comida para la guagua puede ser un poco complicado porque tiene que estar esterilizada, tiene que estar a cierta temperatura, etc. O simplemente porque a mí, por lo general, no me gusta comprar cosas envasadas. Siempre prefiero hacerlo acá en casa. Entonces, conocimos este producto. Lo voy a buscar. Que se llama... Fill and Squeeze. ¿Los conocen? ¿Lo han escuchado? Hay muchos... Apretar y... No, pues llenar y apretar. ¿O no? Llenar y apretar. Claro, vamos a ir traduciendo porque toda esta caja viene en inglés y nosotros les vamos a contar la verdad de lo que dice en español. Bueno, esta caja... Metí las cosas dentro de la caja para que se viera más lindo y que la estuviéramos abriendo. Pero nosotros usamos este producto. De hecho, lo uso hasta para mí a veces. No le diga nada a mí. Porque me hago unas compotas, por ejemplo, de manzana con pera y voy saliendo a veces porque uno anda apurado. Entonces, me la echo en la cartera y voy saliendo y me la tomo... Yo tengo un programa de radio. Me la tomo en la radio y listo. Estoy lista para hacer el programa. Y ayuda mucho cuando uno anda así apurado para no comer cualquier tontera. Uno perfectamente se puede preparar algo en este set. Entonces, ¿qué viene en el set de Fill and Squeeze? Viene este... Espérate. Que abrí el otro. Este sí. Viene un vaso para llenar... Mira, viene este que es un plunger que se llama, que es como un apretador, por así decirlo. Viene el vasito donde uno acá echa la mezcla. Entonces, tú, por ejemplo, pones a cocer, pa, pa, zapay, etcétera, para hacerle papilla a tu guagua. O para hacer una compota de frutas. Bueno, guaguín se está comiendo el plunger. Y luego vienen estas bolsitas, que son reutilizables, chiquillos. Son reutilizables. Tengo una duda, tengo una duda. Aquí en esta cosita... Sí. Disculpen, yo soy un poco ignorante. Sí, sí, sí. Venga, haga sus preguntas, señor. ¿Se echa la cosa ya molida? ¿O puede echar, por ejemplo, la frutilla y después la aplastar y se... Mira, ya, mira, también... No es tan monga mi pregunta. No. También se puede hacer así. Pero depende de qué alimento estés moliendo. Porque, por ejemplo, si le echas papa y zapallo, perfectamente lo puedes moler con ese. ¿Cachai? Y te queda molido, le echas un poquito de agua y lo vas moliendo. Pero si le echas, de repente, zanahoria, que puede ser más dura, o espinaca, que obviamente son hojas que no se muelen, tienes que molerlo primero en la juguera o en la uva de tres. Y después lo vacías acá en este contenedor. Luego le pones el plunger, que es el que Wawin se está comiendo. Y ese trae esta gomita. Esta gomita se pone alrededor del plunger, del apretador, le vamos a decir, para hablar en español y no hablar tanto en English. Entonces, bueno, se pone así, abajo. Se pone bordeando el producto. Wawin le quiere hacer, Wawin le quiere hacer. Claro. Esto se pone así. Se pone adentro. Entonces, hace que esto queda perfectamente sellado herméticamente. Entonces, después... Es difícil ponerlo así. Eso es un poco... Claro, con una mano no se puede. No, no importa. Es un poco difícil ponerlo así. Ya, yo tengo agua. Ya. Pásame, pásame el agua. Ya, entonces... Luego de eso... Queda... Uno... Ya, mientras Lalo pone eso, uno abre una bolsita, la conecta con la boquilla que sale abajo del contenedor y empieza así. Y se empieza a llenar la bolsita. Mágicamente. Con la comida que uno mismo hizo. Ahí está. No es tan peludo. Lo que pasa es que hay que ver cuando cambia la llanta de las vulcanizaciones. Le metes la orillita y después... Ah, mira cómo tienes habilidades que yo no tengo. De vulcanizador. Claro. Podrías considerarlo como otro trabajo. Entonces, esto se le echa la mezcla. Se pone así. Ahí, me voy a estar feliz. Y esto se va... Bueno, con la bolsa conectada, por supuesto. Le dio hambre. Si le hacen algo ahí de libre, no va a funcionar. Entonces, esto se pone aquí... ¿Es a presión o a...? Y se empieza a llenar. A presión. A presión. No se enchufa, no tiene batería, no tiene nada de eso. Solo a presión. Lo bueno es que es... Lo que a mí me gusta es que aunque los que venden así en bolsita en otros lados, aunque digan que son ecológicos, que son orgánicos, que son bla, 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 bla... Igual los hacen en una fábrica. Igual les echan a veces cosas que... No sé, po. Oye, ¿qué...? No sé. Yo no sé cómo los hacen. Y si no sé cómo los hacen, no confío en eso. Entonces, prefiero yo ir a la feria a comprar manzanas, a comprar peras, a molerlas. Y echarlas en las bolsitas reutilizables, que las puede tomar tanto mi guagüín como yo. Oye, Paulita, el UDES. El UDES, que tiene acento. Dice si las bolsitas son reutilizables. Las bolsitas son reutilizables. Las bolsitas son maravillosas porque, mira... ¿Cómo se la van? Te voy a mostrar otra. ¿Cómo se la van? ¿Cómo se la van? Se la van así. Mira, lo bueno de la bolsita es que atrás trae una parte para que tú le puedas escribir. Entonces tú le anotas la fecha que lo hiciste y le pones qué tiene adentro. Melón con vino. Claro. Para el 18, imagínate. No, primero. Sirve para el papá. Sirve para el papá. O con cierto, puedes echarle cositas y dices que es la comida de la guagua. Ya. Fuera de eso, ese otro uso secreto que le podemos dar. Las bolsitas traen un máximo de llenado. Pobre guabuín cree que tiene. Pobre guabuín se va a decir. No, si ya tomó desayuno, no se preocupen. La estamos alimentando, no somos malos padres. Pero es un boloso. Es un boloso. Salió el papá. Ya. La bolsita tiene un máximo de llenado y es importante no pasarse de ese máximo porque después, por ejemplo, al congelarlo, el agua obviamente se transforma en partículas de hielo por lo que crece. Entonces el máximo de llenado es para que después le da un espacio al contenido para crecer dentro de la bolsita sin que explote. Y también tiene que tener aire para que no quede apretado y salga. Si no tiene aire, no sale. Sí. El aire hace que empuje al que salga. Que empuje, claro. Clases de física también tenemos en este programa. Clases de física. Entonces, lo que se recomienda, cuando tú echas la compota dura un día en esta bolsita. Sin echarse a perder, se supone en el refrigerador. Pero puedes hacer varias y las congelas. Se recomienda congelarlas así, aplastaditas en el freezer. No así. Así. Las vas congelando y las vas sacando, por ejemplo, en la noche, la dejan en el refri y el otro día ya está descongelada. O la puedes descongelar en el microondas dos minutos. Esa era mi pregunta de primerizo y casi inutímico. ¿Cuánto se demora en descongelar al natural y cuánto se demora en descongelar al microondas? De nuevo, por favor. No preste atención. No preste atención. Al microondas se demora dos minutos en descongelar. Bueno, depende de la potencia de tu microondas, pero puedes ir probando. Le pones un minuto y medio, lo vas moliendo así con las manitas y vas viendo que no esté tan caliente tampoco. Y a temperatura ambiente se debe demorar, no sé, unas cinco o seis horas. Pero en verano va a ser menos, ¿no? Y claro, pues en verano va a ser menos. Así que lo puedes llevar en un cooler y es súper entretenido y es fácil porque lo más importante es que tú sabes lo que tiene. ¿Por qué tú lo hiciste? Y ahí habrá cómo se lavan. La bolsita se abre, pero es que me habían preguntado y se me había olvidado. Ya, las bolsitas se abren y se le echa agua, ¿cachai? Y las cierras y las bates. Y viendo que no le queden las esquinitas, partículas, pero las bolsitas en realidad es súper fácil de lavarlo. Esa parte igual es un poco latera porque hay que lavarla. Pero también a mí me gusta darme de repente la lata o la lata de hacer eso porque también ayuda al medio ambiente, ¿cachai? O sea, con las otras bolsitas de estos productos que uno compra, el niño se lo toma y listo, a la basura. Y muchas veces guaguitas se toman dos al día, tres al día. Aunque se haya uno al día, son 30 de estos al mes que estáis botando a la basura. En cambio, con esto, salvemos a los pececitos de los arrecifes de coral. Entonces, con esto, tenemos una opción sustentable también para estar lavando. Y el resto de los ingredientes también son aptos para lavar vajillas. Tengo otra pregunta de papá. Dígame, dígame. Espero representar sus dudas. Aquí hay una serie de medidas, ¿cierto? De 50, 500 miligramos a todos. Por ejemplo, la medida de 355, ¿la bolsa sale como para gastar hasta donde va a llegar? Sí, pues aquí va teniendo distintas medidas la bolsa. Si lo llenas hasta ahí, son 30 ml. Si lo llenas hasta ahí, son 60. Si lo llenas hasta ahí, son 90. Entonces, ahí tú puedes ir viendo también cuánto comió el niño. Si el niño se tomó la mitad del paquete, probablemente son 90 ml. Y ahí uno puede ir diciendo, ah, comió tanto. Se parece como a las cosas de Walter White. Claro, como cuando hacía metanfetamina en esa serie. Oye, ya. A ver, vamos a leer alguna de las preguntas. Claro, Roby Combi dice como cuando se te revientan las botellas de cerveza en el freezer. Sí, porque eso pasa cuando uno congela algo o cuando se quedan a veces las latas de bebida o de cerveza, que después están todas hinchadas. Por eso pasa, porque las partículas de hielo son más grandes que las de agua. Entonces, se ocupan más espacio. Hay que dejar espacio para que las cosas se congelen. Muchas veces los táperes, todo eso se triza porque el congelado cede. O cuando se te caen congelados, ¿qué pasa a veces? Ha pasado. Que no me ha pasado mucho. A dormir por el freezer se caen todas las cuestiones. Pero ese es otro tema. Voy a buscarle una mandarina que le gusta. Ya, Roby, mira. Rellenemos. ¿Cómo está todo el mundo? De Baby Tutu, amigo Jovenel Nuclear. Con Wawin está muy contento porque ella tiene más dientes y le gusta comer mandarinas. A mí no me gusta la mandarina, así que el gusto no es genético. Porque a Wawin le encanta la mandarina y a mí me carga. Pero las naranjas sí. Eso es lo que me gusta. Nosotros le damos comida entera a Wawin. No le damos papillas. Pero usamos el fill and squeeze. Yo lo uso para las frutas. No lo uso para darle como una papilla de pollo, con zapallo, etc. Lo uso para hacerle compotas de fruta. Cuando salimos a pasear. Y ahí se la paso. Ahí él se toma su porción de fruta, digamos. En estos fill and squeeze. Así que por lo menos yo lo uso para eso. A ver ya. ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Fruta cocida con un poquito de agua sin azúcar? Dice Paula Gallardo. Yo les tengo un tip, chiquillos. Entonces, ya mira, la fruta cocida es rica. Obviamente queda el agüita de la fruta y todo. Según yo, esto no está comprobado científicamente en ninguna parte. Solo comprobado por mi Power Teffy. Yo creo, y según mi gusto, que la fruta asada queda más dulce que la fruta cocida. Entonces yo pelo manzanas y peras, por ejemplo. Y las meto al horno una media hora. Y según yo, y quedan cocidas, por supuesto, asadas. Pero quedan más dulces que las cocidas. Entonces, después de esas las hago puré. Les echo un poquito de agua. Y esas las he hecho en el fill and squeeze. Que según yo, quedan así dulce, 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 dulce. Más que si lo hiciera cocido. Así que ese es mi tip. No sé si lo quieren usar o no. Vean ustedes si les queda más dulce. O si soy yo la loca que la encuentra más dulce. Pero yo encuentro que hay una gran diferencia entre la fruta cocida y la fruta asada. Oye, tengo un dato. Porque aquí una amiga dice que los medios de pago, tarjeta y todo. Hay gente que no tiene. Y hay gente que es reacia a pagar con tarjeta porque se ha visto tanta estafa o cosas así. Pero hay un dato que lo hace un amigo. La verdad que yo no lo hago, para ser sincero. Pero bueno, lo hace un amigo. Que venden unas tarjetas de crédito que uno le pone el crédito. Entonces, por ejemplo, le ponen ahí, no sé. Trae esta loca y ellos te cobran como un 0,5%. Que al final es menos que una comisión bancaria. Y te sirve esa plata para ocupar lo que sea para comprar online. Y tenés doble seguridad. Que no te van a cagar, no te van a robar. Y dos, que funciona si es que no tienes tarjeta. Tienes que googlearse y cómo se llaman. Pero son como tarjetas. Refill. No sé cuál es su nombre verdadero. Oye, guau. Qué desjuaga. Nosotros vamos a... Bueno, yo no tenía ni idea de eso. Lo que acaba de decir Lalo. Pero se nos recomienda, investiguen, googleen. Y pueden enterarse de eso. Mira, dice... Este es nuestro nuevo guauín. Mira, Paula, que es súper buen tip. Porque mi guau no acepta la fruta cocida. Si prueben con la fruta asada, chiquillos. Yo creo que es mucho mejor que la cocida. En un video vamos a ver guauín cómo se come la fruta asada versus la fruta natural. El natural es así como... Y la fruta asada... Sí, pues es así como... Como una bombita con la mano. Y se la... Como que la succiona. Además, no, María Morena. Tiene lógica, Steffi, porque al cocerla en agua se van nutrientes y azúcar propias de la fruta en el agua de cocción. Y al azar la queda todo concentrado. Sí, pues queda todo ahí el juguito, el azúcar y todo el sabor de las frutitas. ¿Cuánto rato no? Entre media hora y cuarenta minutos, depende del horno. Pero nosotros tenemos un horno chiquitito. Nosotros tenemos un horno chiquitito y yo ahí hago todo, hago más bien, hago pizza, hago toda la cuestión. Ya. Tenemos un horno chiquitito y yo lo pongo a doscientos grados unos cuarenta minutos. ¿Y un horno grande será más rato o menos rato? Depende, porque también es que depende cuánta cantidad de fruta pongas. Porque yo pongo poquita cantidad, igual, pues si hace una asadera más grande, pero en un horno más grande también, yo creo que es el mismo tiempo. Yo creo que entre media hora y cuarenta minutos. Aquí probando. Claro, vayan probando, cada veinte minutos más o menos yo lo revuelvo. O sea, le echo una... lo revuelvo una vez y después lo pongo veinte minutos más, una cosa así. Tengo otra pregunta. ¿Algún condimento que no le afecte a los niños? Porque nadie puede agir ni cosas más que nadie puede comer. No, pero es que ¿sabéis qué? ¿Qué? No es que no puedan comer ají tampoco, o sea, no sé, nosotros vivimos en una cultura occidental. En India, por ejemplo, les dan comida picante a las guaguas. En México... ¡Qué reo! En México les dan comida picante a las guaguas. Entonces, depende de la cultura. Yo a mi guaguá le hago, por ejemplo, el otro día le hice unas hamburguesas de pavo con lentejas rojas y le eché curry. Y le eché cúrcuma. ¿Qué es eso? Son especias, especias, mi amor. Yo me las como. Son especias del mundo. Gracias a Marco Pazla, que nos trajo las especias. Entonces... El amigo mono. Claro, a Guaguín. Yo creo que, no sé, yo soy buena para comer comida india. El amigo mono. Presenta al amigo mono. Él es el amigo mono, que es el cuarto integrante de nuestra familia. Que vamos con él a todas partes, porque Guaguín es fanático. Es el mono favorito. Qué Mickey Mouse, que era el amigo mono. Bueno, ¿qué más tiene? ¿Cómo la hace con la fruta? La meta del horno picada o entera con cáscara. La meto picada sin cáscara. La pelo, la pico, pero la pico tampoco tan chiquitita. La pico... ¿Cómo para que la agarren? Claro. Como en gajos. Y de ahí la meto al horno. La revuelvo un poco. A veces le echo un poquito de vainilla. O una cucharadita de vainilla. Depende cómo ande, si me siento creativa. Si no, la pongo así nomás. Así es que les dejamos este dato de Feel and Squeeze. Que la verdad a nosotros nos ha ayudado harto. Sobre todo para viajes. Imagínate, tenéis que viajar. O tenéis que esperar. Tenéis que ir al doctor y esperar. No sé, a veces uno tiene que esperar una hora en el doctor. O más que eso, estáis en un taco. Siempre es bueno andar como en la cartera con uno de estos Feel and Squeeze. Porque, o sea, uno de los mandamientos de ser madre es que tenéis que estar siempre lista. Como los scouts. Tenéis que andar siempre preparada para todo. O con un pañaco, una mamadera, con un chupete. Con toda la cuestión extra. Bueno, para, vamos al cantado. Entonces, yo siempre ando con un Feel and Squeeze. ¡Mama! Siempre ando con un Feel and Squeeze en la cartera. ¡El mono! ¡Se nos perdió el mono! ¡Vamos a buscar el mono! Ahí está el mono. Ahí está el mono. Chiquillos. Oye, me dice, ¿cómo lo haces para que no te devuelvan las lentejas o las legumbres? Ah, le gustan. Le gustan. Lo que pasa es que, bueno. Eso lo podemos contar en otro video. Nosotros, en nuestra página Familia Nuclear, que es nuestra página, nuestro web show que tenemos como familia, contamos sobre la alimentación de guauín, que es un método que se llama Baby Let Weaning, que es sin papillas. Voy a hacer un video especial sobre el método, porque me preguntan mucho, ¿cómo lo haces? Porque mi guaua tiene 10 meses y agarra un pedazo de pollo y se lo come así. ¡Nam, nam, 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 nam! Y tiene dientes, tiene 6 dientes, no tiene muelas ni nada. ¿Cómo lo hace? Porque mastica. Porque aprendió a masticar desde chico. Guauín está atacando la grabación. Así es que síganos en nuestro Facebook de Familia Nuclear porque vamos a hacer un video especial del Baby Let Weaning para que todos sepan y se enteren de este maravilloso método que por lo menos a nosotros nos cambió de vida. Ya. Oye. Bueno. Y lo principal. ¿Qué? Para todos ustedes que dicen, ¿cómo consigo esto? ¿Cómo? O la niña que se escucha, no tengo tarjeta para comprar. Tenemos una muy buena noticia. ¡Vamos a hacer un concurso! Vamos a regalar un set de Feel and Squeeze para todos nuestros amigos de babytuto.com y de Familia Nuclear. Si nos están viendo desde Familia Nuclear, sigan, tienen que seguir a Baby Tuto también. Y si nos están viendo desde Baby Tuto, tienen que seguir a Familia Nuclear. Tienen que darle like a Familia Nuclear en Facebook y darle like a Baby Tuto en Facebook. Y además tienen que compartir este video en modo público, no en privado. Porque si lo comparten en privado no lo podemos ver nosotros. Y no sabemos que lo compartió y no puede ganar. Claro. Entonces tienen que compartirlo en modo público y así van a estar concursando por un set de Feel and Squeeze para que también les solucione la vida, chiquillos. Sí, sellado, por supuesto. Babeado por Wawin. No, mentira. Es un set sellado nuevecito de parque. Está hecho en el Reino Unido, lo cual quiere decir que no es parte de la Comunidad Europea. Claro. Y además, además tiene el sello de que este país no viola, Zeppelin, Deep Butterproof, Sex Pistols, The Who. Así que bueno es. Es bueno, claro. Si está hecho en Inglaterra. Bueno, también es biobasis, pero no importa. Si está hecho en Inglaterra, es bueno. Bueno, otra cosa buena de Feel and Squeeze es para todos los padres que tienen niños con alergia. Porque obviamente las cosas que hacen igual le ponen preservantes, ¿cacháis? Igual las cosas, la fruta, una compota de fruta no dura seis meses al natural. Entonces igual tienen aditivos. Por eso es mejor siempre hacer las cosas uno en la casa. Uno no se demora tanto más. O sea, yo por lo menos encuentro eso. Hay gente que no le gusta y lo respeto completamente. Pero yo prefiero hacer las cosas en mi casa y saber exactamente lo que estoy comiendo y lo que está comiendo mi guagua. Así que para todos los padres que tienen niños con alergia, también es una súper buena opción. Venga, por acá. Ya. Sí, son reutilizables, chiquillos. Los que están llegando ahora, el video queda en la página. Así que lo pueden volver a ver. Ya explicamos en detalle cómo funciona el sistema de Feel and Squeeze. Es muy, muy fácil. Lo puede usar cualquier persona y es rápido. Así es que... Concurso, ¿eh? Y ya. Entonces, les vamos a dejar el concurso. Concurso de Familia Nuclear y Baby Tuto. Tienen que seguir y darle like a Familia Nuclear y a Baby Tuto en Facebook. Compartir este video en modo público para que lo podamos ver. Y además de eso, por si fuera poco, tienen un 10% en su compra total en Baby Tuto. O sea, ustedes están en babytuto.com y se tientan con algo y dicen... Es que esto me gustó también. ¡Pim! Al carrito, al carrito, al carrito, al carrito. Pero tienen que hacer cosas que no estén en oferta ya. Si ya están con descuentos, no les van a hacer el descuento adicional. Tienen que hacer cosas que estén sin descuento. Entonces, ustedes le echan al carrito, al carrito, al carrito. Y al momento de pagar, ponen código Familia Nuclear, todo junto. Código Familia Nuclear. Y le ponen pagar y les van a hacer un 10% de descuento total en la compra. ¿Cómo están? Regalones. Son regalones de Familia Nuclear. Así es que, chiquillos, muchas gracias por vernos. Gracias a todos. Gracias por compartir. La próxima semana vamos a hacer otro video con otro producto. Y les vamos a dar el ganador del set de Feel and Squeeze. Así es que concursen. Concursen. Si ponen cositas bonitas. Así como, ¡ay, qué linda es Joaquín! ¡Qué linda es la niña que habla! Claro. Bueno, puede que tengan más probabilidad de ganar, pero todavía no lo sabemos, ¿sabes? Así es que, concursen. Concursen varias veces, no importa. Compartan el video hasta que se cansen. Evangelizan a todos con Feel and Squeeze porque de verdad que es una súper buena opción. Nos vemos, chiquillos. Wawin quiere para decir que quiere su Feel and Squeeze porque mira cómo está. Sí, está preparándolo él solo, ¿viste? Se puede, se puede. Desde chiquitito hay que hacer que hagan sus propias cosas. Así es que, muchas gracias, chiquillos, por vernos. Les vamos a dejar después los links para que puedan comprar Feel and Squeeze, para que puedan meterse a Baby Toot y todo eso en la descripción de este video. Síganos en Familia Nuclear. Síganos también en nuestras redes sociales. Yo soy arroba Power Tefi. Él es arroba Eduardo en Instagram. Y arroba Laleideas en Twitter. Wawin no tiene redes sociales porque no sabe hablar ni escribir. Ya, chiquillos. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias por vernos. Los queremos. Adiós. Chao.